¿Quién ha sido la principal razón de cuando es KFC en San Rafael Seabra? Bueno, esto es súper importante para nosotros, porque como les decía, tenemos un plan de expansión bastante agresivo y el área de Alajuela es bastante grande, entonces eso nos permite estar cada vez más cerca de la gente, cada vez más cerca de las comunidades, que la gente no tenga que desplazarse tanto, sino que cada vez tenga un restaurante KFC más cerca de su casa. O sea, ya no sé qué casos va a generar empleos, pero ¿cuánto fue la inversión que generó KFC en esta apertura? ¿Y precisamente de dónde son los empleos? ¿Es un agente de la zona? Sí, todos los colaboradores son de la zona de Alajuela, la mayoría son de aquí de alrededores y la inversión en este caso de KFC fue de 1.3 millones de dólares. ¿Y para finalizar? ¿Para parte de esa ayuda social que ha tenido KFC, si tienen una inversión o algo que preside el impacto en la zona de la zona de la zona social? Sí, para nosotros como marca KFC es muy importante siempre aportar algo a la comunidad, en este caso en el restaurante de San Rafael de Alajuela estamos aportando al hogar Siembra, que es vecino nuestro, está aquí muy cerquita y es un lugar que atiende niñas y mujeres adolescentes que están en riesgo social, que son víctimas de abuso y de violencia, entonces por ahora nosotros vamos a hacer una donación de comida para ellas durante los próximos tres meses. Hola, bueno hoy estamos aquí desde el KFC de San Rafael de Alajuela y les quiero hacer una invitación a todos para que se vengan, hoy tenemos actividades chivísimas, tenemos actividades para toda la familia, tenemos un stand donde se toman fotos, tenemos juegos para los niños, pintacaritas, tenemos también granizados, algodones de azúcar, vamos a tener más actividades como bailes típicos, también vamos a tener más tarde, bueno el coronel el Xander que va a venir a visitarnos a todos, aparte de eso para que coman mientras sus hijos están en actividades tenemos descuentos de hasta el 40% y también tenemos regalidades de pollo. No, 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 no.